Aviso importante para la familia Creepy. Mañana viernes a las 11 de la noche, hora española. Estaré en la aplicación Terror Amino. Voy a crear un chat público en esa aplicación para hablar con todos vosotros con la familia Creepy. Así que no lo dudes, entra, disfruta de Terror Amino. Disfruta de mí, te voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces, tanto como en Android y también para iOS. Así que por favor, mañana no te lo pierdas. Te espero en Terror Amino a las 11. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Soy Yuman. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos a vuestra sección favorita. La sección de invocaciones y rituales Creepy. Y bien, hoy voy a hacer otro intento Otro intento sobre el juego de la ventana, chicos, ¿vale? Lo he hecho ya una vez, dos veces, bueno, lo he hecho un par de veces Hay que recordar que este juego se hace a final de mes Ya sea ya el 30 o el 31, depende del mes Así que yo espero que hoy sí, ¿vale? Hoy sea el día porque, bueno, la verdad es que No estoy pasando muy mal con este juego Creepypasta Porque, bueno, es uno de los juegos más antiguos que hay por ahí Y, bueno, tengo muchas ganas que, bueno, que pase algo, ¿vale? Algo, un golpe, lo que sea, ¿vale? Así, bueno, chicos, recordar un poquito de Coca-Cola, palomitas Pero eso sí, Coca-Cola cero, ¿vale? Porque, bueno, hay mucha gente que me han mandado mensajes diciéndome Ey, yo, mano, estoy gordo, tío, por tu culpa Porque, bueno, de tantas palomitas, Coca-Cola y eso Pues nada, es muy sencillo Un poquito de Coca-Cola cero Y, no sé, pechuga de pavo Algo que no tenga mucha grasa, ¿vale? Así que, bueno, chicos, recordar otra cosa fundamental Recomendación Creepy Apaga las luces Y sube el volumen Y, sobre todo, disfruta del terror Disfruta de este canal Bien, chicos, ya tengo todo preparado Tengo este tripo de aquí Que, bueno, aquí va la cámara La cámara esta Y, ojito, porque hay una sorpresa, ¿vale? Tengo otro tripo de ahí Donde he puesto el móvil ¿Ok? Y, ¿por qué? Porque, bueno, con el móvil voy a grabar la ventana ¿Vale? La ventana Es decir Que este ritual, ¿no? Este juego Creepypasta El juego de la ventana Va a ser grabado a dos cámaras ¿Vale? Así que, bueno Y aquí está mi linda camita de Batman Así que, bueno, chicos Bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer Que es ponerme ahí en la ventana Con una vela Y decir una frase Y después simplemente acostarme Y, bueno A ver lo que pasa, ¿vale? Así que, venga Y, bueno, voy a hacer lo que pasa Visítame en esta noche tan oscura Visítame en esta noche tan siniestra Visítame a mí A Israel Cardona Rodríguez Visítame en esta noche tan oscura Tout a la noche tan oscura No, mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.